Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Gómez Jacobo, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UBAC. Soy productor audiovisual y me encuentro desde el Mundial de Rusia 2018 grabando la memoria del evento y un cortometraje. Fui beneficiario del programa de becas de la UBAC y los invito a que describan a la mejor facultad de comunicación del Estado de Michoacán. Saludos. CC por Antarctica Films Argentina